Histórico Guatemala gana su primer medalla de oro y la mejor atleta centroamericana Actualmente es la guatemalteca Adriana Ruano Señores, señores, pero que alegría, que emoción que tenemos los guatemaltecos Por vivir este momento histórico, este miércoles 31 de julio de 2024 quedará registrado para siempre en los libros de historia Ya que Guatemala obtendría su primer medalla de oro y récord olímpico Nada más y nada menos que por la guatemalteca Adriana Ruano Y pues también el primer oro para Centroamérica en estas justas olímpicas en esta edición de París 2024 Y pues bueno, Adriana Ruano ganó el primer lugar en la competencia de tiro con arma de caza En los Juegos Olímpicos de París 2024 Hay que decirlo claro, es histórico, es histórico porque es la primer medalla de oro para Guatemala Que bien por Guatemala, que bien por los chupines, que bien por Centroamérica también Eso no quiere decir que con eso disminuimos a los demás países de Centroamérica Sino más bien, pues es un logro de Guatemala y de la región ¿Y cómo lo consiguió? Pues bueno, ella lo consiguió tras haber derribado 45 platos Y fallado 5 tiros Recordemos que Jean-Pierre Broll también consiguió la medalla de bronce También en la misma disciplina, solo que en la rama masculina En el tiro con arma de caza en el foso Ambos pues estuvieron en esta disciplina Solo que en este caso pues era femenina La rama en la que participó Ruano Y pues bueno, ella consiguió un récord olímpico Y es un récord que esperemos que se tarde mucho en poder ser superado La guatemalteca que por cierto tiene 29 años Venció a la italiana Silvana María Estanco Quien pues obtendría la medalla de plata Mientras que la australiana Penny Smith Obtuvo la medalla de bronce Pues hay algo que hay que rescatar y resaltar Es que Adriana Ruano Oliva, la guatemalteca Ella compitió contra dos españolas Y una de ellas es considerada pues bueno La mejor o hasta el momento la mejor del mundo Y pues también compitió contra una italiana Contra la australiana Y contra una china Y ella era la única, única latinoamericana Pues ya quedando en esta competencia Para poder conseguir una medalla En los Juegos Olímpicos de Paris 2024 Y está en la cúspide de la élite de este deporte Y bueno En la primera ronda La guatemalteca Se posicionó en el primer lugar Tras derribar 23 platos Fallando solamente dos tiros Eso lo puso en el primer lugar Venciendo a la española Y también a la italiana Y luego a la australiana Luego a la española Se fue quedando Y fue descalibido Bueno ya no pudo competir Por las medallas Y Pues Es algo realmente histórico Que ella logró Porque es la primer medalla de oro Ya con esta ya serían 10 medallas de De Olímpicas Para toda Centroamérica Recordemos que Costa Rica y Panamá Pues Tenían medallas Sobre todo Costa Rica Tenía de oro Y también Panamá Que vemos Costa Rica en natación Y Panamá en atletismo Ahora Guatemala Guatemala Tiene medalla de oro En tiro Con arma de caza En foso olímpico Y pues Jean-Pierre Brun Ganó la de bronce Hubiera ganado la de plata Pero Pues bueno No Estuvo a un tiro De lograrlo Recordemos que Guatemala también Compite ahora También con Luis Grijalva En atletismo También Y pues bueno Con Eric Barrondo Y su hermano En marcha Y pues bueno La delegación Guatemala está dando Buenos resultados Buenas noticias Hay que seguir apostando Por la inversión En el deporte Yo Lo estoy diciendo Así claro Y no sería mejor Que Pues bueno Se le invierta Más A estos deportes Que nos dan Pues resultados Olímpicos Y no a otros Deportes Que pues bueno Solamente nos dan Medio Alegrías Pero luego Ya al final Pues dan como que Un poco de excepción Pues no lo sé Pero Pues bueno Comité Olímpico Guatemaltico Cediaje Y demás Pueden Y tienen el presupuesto Para hacerlo Se ha comentado mucho Acerca de ese tema Pero no nos vamos A entrar mucho En ello Pero lo que sí Es que hay que celebrar Esta Pues esta Gran gesta Histórica De Adriana Ruano Que le van a poner De plano Su nombre A un estadio A un parque A un paso A desnivel Yo que sé Pero si Se lo tienen que poner A un monumento Más histórico Porque imagínense De Eric Guarrondo Le pusieron su nombre A un parque Porque logró La medalla de plata Y pues Jean-Pierre Logró la de bronce Ya tenemos Bronce Plata Y oro Ahora Adriana Ruano Se lo tienen que poner A un estadio O el estadio Adriana Ruano Imagínense O algún monumento Que sea histórico Que sea Muy muy relevante Para Guatemala Un edificio Pero realmente Histórico Y enorme Un megaproyecto Diría yo Tiene que tener Su nombre Que le cambien Que le quiten La calzada A Roosevelt Le pongan Calzada Adriana Ruano Con eso me conformo Pero en fin Y pues Adriana Ruano Cuando estaba Celebrando Su medalla En el podio Pues presumió Al mundo Una fotografía Y la cual Colocó cerca De su medalla De oro En los Juegos Olímpicos Y es Pues de su papá Y ella lloró mucho Porque se emocionó mucho Y nosotros también Nos emocionamos Bastante Pues Ella Es la foto De su papá Que lastimosamente Falleció En 2021 Un mes Antes De los Juegos Olímpicos De Tokio 2020 Y según Ella narra Pues Bueno Eso fue Después se movieron Un año después Al 2021 Se atrasaron Por la pandemia Y pues Debido a eso Ella Se quedó Pues Un poco Triste Bastante Triste Le afectó Bastante Y pues Según ella Nos cuenta Pues Debido a esa Situación Bastante dolorosa Para ella y su familia Pues le afectó Le afectó En su competición Y se quedó En el último lugar Pero la vida Da segundas Oportunidades Y revanchas Y pues Ella dice Pues Que quedó En el último lugar Y la sensación Era que le había Fallado A su papá Y pues Ya luego En este evento Pudo tener cerca A su familia Lo que fue Muy importante Y le dieron Buenas energías Y ánimo Más que todo Y pues Su familia Su mamá Y sus hermanos Fueron su motor Pues Ella Estaba muy emocionada Con su familia Y pues Eso le impulsó A dar lo mejor De sí A no fallar Casi nada Y pues Imponer Récord olímpico A dar esta medalla Que es histórica Para Guatemala Y pues Agradeció A los guatemaltecos A sus entrenadores Y psicólogos Por haber Apoyado Y confiado En su proceso Y pues Guatemala Lidera El medallero Latinoamericano Tras este oro Ya que Pues recordemos Que en el medallero Lo que importa También Pues es No solamente La cantidad De medallas Sino que Bueno Que medallas Se obtuvieron Y pues Al conseguir El oro Eso hace Que pues Los países Estén Más arriba En el Ranking De estos Juegos Olímpicos Y pues Guatemala Ocupa el primer lugar Con dos medallas Inclusive Por encima De Argentina De Brasil De México Imagínense De todos los países De Latinoamérica Hasta el momento Solamente México Brasil Argentina Y Guatemala Han conseguido Medallas Olímpicas Y todos los demás Países Pues No han podido Lograrlo Hasta el momento Esperemos que sí Pero pues Esto Esto Pues marca A Guatemala Como el líder Latinoamericano Y en el medallero Olímpico Global Guatemala Está en el puesto Número 18 Y comparte espacio Hasta el momento Con Croacia E Irlanda Y pues Sí Los otros países Que también Tienen Un oro Cada uno Pero pues Es la primera Preciada De oro En Juegos Olímpicos Y pues Las reacciones Nos hicieron Esperar Mister Chip También Pues Puso su reacción Que es La tercera Adriana Es la tercera Deportista Olímpica Con un oro Tras Claudia Paul De Costa Rica En natación E Irving Y Irving Saladino De Palamá En atletismo Y la primera Mujer Guatemala En tenerlo Es importante Pues la primera Mujer Guatemala En Pues Lograr este Gran hito Ya se hizo Viral El hashtag Guatemala Power Que ya está Haciendo Pues El trending topic Primero con la selección Pero ahora con Lo que es Pues esta victoria Y pues Guatemala ya tiene Las tres medallas Y coméntanos Que te pareció Todo esto Te emocionaste Viste la competencia Que te pareció Realmente Y coméntanos Si te gustó Este video Suscríbete Al canal Compartir Este video Dale like Y comparte Y pues Felicidades Adriana Arrano Y nos vemos En la próxima Adiós